Ahora sí 1998 llegan al género de ocho maquitos que querían ser artistas 1999 empezaron los tropezones Empezamos a conocer la envidia 2000 entre tristeza y alegría Seguíanos triunfando pa 2001 empezamos a coleccionar discos de oro 2002 nos consagramos como el dúo de la historia 2003, Yander repartió el batalao Sin duda quedó demostrado Y el 2004 es del Sobreviviente Puerto Rico, este es mi disco Con mucha humildad Pa todos ustedes Ustedes se lo merecen Porque ustedes en las buenas y en las malas han estado ahí Puerto Rico, este es mi regalo Y voy a demostrarle Que soy el caballo de las rimas Que soy el más que canta Que soy el más que vende Y ustedes se van a dar cuenta Sin fronteo Esquiveban las locas Soporté, aguanté como un hombre Pero ahora me toca a mí Poner la presión Pulva La firma escenario Sony Monserrate Mi cónsul Yandel Vale, si pido Tony Dice Y yo El sobreviviente Yandel Que se lo disfrute Este es mi disco Rino Este es mi disco Tony Dice Y yo voy a demostrar Que ellos Pulva Yeah ¡Gracias!